Me dejé de dejar un tema... No... A mí, a mí... Si, va a dejar un tema Cholo... El más balón... Hola, hola, hola... ¿A Carlos se lo dedica? A mi novia, a mi novia, a mi novia... Mira mi abuelo, mira mi abuelo listo... Mira que está bien... Un fuerte aplauso para Listo... ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vin a mamá! ¡Vin a mamá! ¡Eh! ¡Vin a mamá también, eh! ¿Dónde está Licia? Licia está bien... Le choró la barra ahí, ¿viste? ¡Ahí está! Oye... Le choró la barra en un baño... Le choró la barra, ¿viste? Después te regalamos ahora, Licia... Decidió un hijo que le iba a quitar con la barra... La barra... Tío... Valentina... Ah, el tema más homosexual que tenemos... Que no lo sé... Le dedicamos a nadie... Lo hizo Matías Oscar... ¡Vin a mamá! ¡Vin, ven, ven! ¡Vin, ven, ven! ¡Vin, ven, ven! Llevo tus ojos sin mirar en tu interior Te veo oscuro con tu puta proyección Me escapa caída, desgarrada y sin vigor Espera estar lista, aguantar esta disección Dame tu mano, no me sube el desmarco Te voy a salvar, apacias por mi vida Y lo único que pido Y lo único que pido Es que sonrías más Mírame, bésame, llame todo tu amor Que tu mano hace tiempo Postería tu corazón Háblame, lléreme, no debes más opción Y para allá, contra mi alma Y a ti, a ti, a ti, dueña de ser contador Dame tu mano, no me sueltes más Dame tu mano, no me sueltes más Te voy a llevar a pasear Háblame por mi vida Y lo único que pido Y lo único que pido Y lo único que pido Háblame, lléreme, lléreme, no debes más opción Para allá, contra mi alma Y hacerte dueña de ella, por favor Mírame, mírame, bésame, bésame, bésame Háblame, háblame, lléreme, lléreme ¡Dale, imán! ¡Dale, imán! ¡Qué rompiste, imán! Fatal Así, remacho Fiesta Sur Me pongo como un más allá Y este cielo no le encuentro un final Fiesta Sin saber que te ha comportado Esta presión en el cuello que te agona sin parar Y todo va cambiando sin que no se nos cuesta Y todo va buscando y matando a la realidad ¡Ey! Manos de mirada Y los sentidos que anuncian que se vieron de ser ya ¡De espantar! ¡Levanta la guardia! ¡Apreta los pies del final! ¡El paso a la furia que ya quiere liberar! Dame una luz Dame una vitamina prueba Para que yo crea en tus palabras hoy Y ya ves, siempre quedas maldiciado, ya no se puede confiar en nadie más. No puedo confiar en nadie más. Estoy cansado ya de pedirle a Dios, lo que el diablo, en vez de Dios, Dios. No puedo confiar en nadie más. ¡Ya, gracias, che! Vamos con la última. Ah, qué querés, pelotudo. Siempre es un boludo, ¿viste? Este tema se lo vamos a dejar a Calleja y a Bello, que siempre no hace sonido. Un aplauso, Bello, carajo. Qué lindo que sos, pelado. Me la escucho, la guitarra. Pará, porque ahí no empezaba. No, no empezaba ahí. Era una magia, a ver cómo estaba, si estaban listos. Es una pilotea por ahí, ¿no? Encima dice, es negro, ¿por qué es negro? ¡Vamos, te voy a grabar! ¡Dale, che! ¡Hasta luego para seats! ¡Hasta luego para seats! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que quiero que te adoro, que eres la tuya, tu llamo Y que me haces muy feliz Que cuando estás, me falta el aire Eres la razón, te voy a insistir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me calles Que sin amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me calles Que sin amor yo no soy nadie Ay, 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 ay Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que quiero que te adoro, que eres la mujer que he soñado La que me hace muy feliz Y cuando estás, me falta el aire Y cuando estás, me falta el aire Que eres la razón, te voy a decir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.